Tenemos al ladito ya una mujer extraordinaria, hermosa por dentro, por fuera, inteligente, talentosa, a quien el país entero conoció como presentadora y aunque hace mucho tiempo se retiró de los medios, sigue presente en la mente y en el corazón de todos nosotros por su profesionalismo y su mensaje de esperanza y aceptación y superación. Hoy llega para presentarnos su libro Soy Adriana Eslava, El valor de la imperfección. Recibimos con un brevísimo enorme a... ¡Adriana Eslava! ¡Adriana! ¡Adriana Eslava! Muchas gracias por esta invitación, qué delicia poderte ver de verdad. ¡Tan bella, Adri! Porque en el tiempo de pandemia, recuerdas, hicimos la entrevista yo desde mi casa en España, pero es más bonito así. ¡Ay, Adri! Definitivamente así. Y tú eres una hermosura y tú eres una mujer valiente, una mujer que nos demuestra con tu testimonio y con tu libro muchas cosas que debemos aprender. Lo primerito, ¿cómo te inspiraste para este libro? ¿Quién te convenció? ¿Alguien te dijo, escribe tu historia, es valiosa? ¿Y cómo arrancó ese proceso, Adri? Muchos años atrás me habían propuesto varias veces que yo escribiera un libro. Incluso en alguna oportunidad un editor me envió un periodista para contarle y que él escribiera el libro. Sin embargo, yo lo posponía porque es que no sentía que debía hacerlo, porque sentía en un momento dado que era como un acto de ego. Entonces dije, no, eso no me gusta, eso no puede ser. Pasa la vida, pasan los años y yo un día estoy compartiendo con familias en Armenia, con familias que hubieran tenido personas que hubieran sufrido alguna pérdida. Convoqué para eso a raíz de que una niña me llamó o apareció una niña en los medios que ha tenido una pérdida de su ojo y cuando hablé con ella, por primera vez descubrí que ella estaba muy bien, pero que ella hacía creer que estaba muy mal para poder manipular a su entorno. Ok. A lo cual le dije, mira, perdóname, pero tú no eres digna de llevar mi parche y el día que te ubiques en la vida como debe ser, llámame de nuevo y con gusto te lo enseño a hacer. Entonces eso me creó ese conflicto que era necesario que la gente supiera cómo era este proceso para que nos pueda ser manipulado de alguna manera. Termino esta charla allí que digo, y cuando termino esta charla en Armenia digo, Adriana, te vas a morir y cuando te mueras, ¿qué pasa con la historia? Me monto en el carro y me llama un editor amigo que es mi querido Leonel, pero es que no sé siquiera que le diga el apellido, entonces yo simplemente me quedo casado con una de mis hermanas de la vida, que son mis compañeras del colegio, y me dice, oye, Adriana, tú no has pensado en escribir el libro, pero es que fue así, simultáneo. ¡Wow! Señales de Dios. Tenías la inquietud y te lo reconfirmó. Total. Alguien me enseñó esta frase, que es que sigo sin aprendérmela, pero que decía San Agustín, la casualidad es una palabra que Dios inventó para pasar desapercibida. ¡Ay! Para ser discreto. Y esto sin duda fue así. Entonces yo empiezo a escribir, pero se da también en la coyuntura en que me voy del país, que empiezo a vivir una experiencia muy distinta, a ser pareja, a vivir fuera de mi patria, a dejar todo lo que había aquí. Entonces era, me sentaba solo a ratitos, a ratitos, a ratitos, a ratitos, y podía pasar un año o dos sin siquiera mirar el libro. Hasta que finalmente le mando lo que tenía a Leonel y él me dice, pero no, a ver Adriana, ¿dónde está eso que tú le hablas a la gente? Pues Leonel, ahí está todo. Me dice, no, 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 ahí hace falta algo más. Eso que tú le hablas a la gente, ¿qué es Leonel? Y me quedo pensando y le digo, Leonel, ¿me estás hablando de mi experiencia con Dios? Y me dice, sí, le dije, no, esto sí es de Dios porque usted no cree en Dios. Entonces, ¿cómo me va a pedir que escriba? Aparte es ateo. Pero claro, entonces yo dije, ahí sí, esto es de Dios. Entonces me senté a contar la historia de cómo fue ese encuentro mío, ya desde la adultez, he sido una mujer creyente siempre, pero creyente bajo la espiritualidad sinatrina, que es la de Frank Sinatra, a mi manera. Sí, a la manera de cada cual. A la manera de cada cual, entonces yo era católica, pero a mi manera y yo nunca me enteré cómo era. Y de pronto hay un punto en mi vida que curiosamente coincidía con el instante mismo donde había terminado de escribir del parche. Y es ahí cuando empiezo a ponerle un poco más de atención a las cosas de Dios, desde una óptica menos soberbia de yo me las sé todas, y de decir, ¿cómo es este cuento? O sea, en la religión en la cual yo pertenezco, porque fui bautizada en ella, en la católica apostólica romana de mis tatarabuelos y mis ancestros, quiero conocerla. Y ahí empieza un proceso muy especial que también queda aquí en el libro. Qué maravilla que hayas tomado la decisión de compartir con todos nosotros una cantidad de experiencias que llevan un mensaje, reflexiones importantes para la vida. Siempre has querido estar como en bajo perfil, pero te ha sido imposible. Te ha sido imposible. Es que, de chiquitica, hija de Pepe Cáceres, uno de los toreros más, o el torero más importante de América por tres décadas, hija de una señorita Colombia, vive así, en 1962, de Olga Lucía Botero. Y desde que naciste, llegaron a ti a buscarte las cámaras y los... Tomarle fotos, vea, ahí está la foto. Así que querían tener el primer llanto de la hija de Pepe Cáceres. ¿Cómo se vive eso? Eso precisamente fue una anécdota especial que alguna vez me contó mi mamá, y era que cuando yo nací, algún reportero, lo que es la reportería, la pasión de la reportería, se conquistó a unas de las religiosas del hospital donde yo nací, en Ibagué, el hospital San Rafael, para poder entrar a escuchar el llanto y transmitir el llanto de la hija de Pepe Cáceres y Olga Lucía Botero. Y como yo no lloraba, ni no hacía ruido, porque acababa de nacer, me pellizcó la monja. ¡Lloré! Necesitamos acción. No me digan esa anécdota tan linda. Todo muy lindo, padres famosos, mucha prensa, mucha cosa, una niña deseada, pero hay un momento, sobre todo en esa época, donde se rompe todo, y es la separación de tus padres. En una época donde los papás no se separaban, aguantaban todo, y fuiste como una niña diferente, porque era la única, de papás separados. Yo tenía el signo de ser diferente, y de vivir en adelantado las circunstancias y las situaciones. Entonces, sí, me tocó vivir eso, además vivir con el agravante de que eran famosos. Entonces, yo no veía a papá cerca, pero lo veía en los carteles, o sacaban cosas en los periódicos o entrevistas, donde incluso me ignoraban, y que fueron dolores muy grandes los que vivía niña. Siempre, y esto que es una verdad innegable, no existe un solo niño en el mundo al que le parezca bien que sus papás se separen. No, no existe. Nunca. Y por lo tanto, ahora nos hacen creer que es que los hogares antes es que aguantaban y aguantaban. Pues que la vida es un aguante. ¿Acaso no se aguanta a los hijos de una manera excepcional? También. Pero no es que es un aguante, es que es un entenderlos, es un aceptarlos, es tener la paciencia, porque el vínculo padre-hijo no se corta nunca. Y con el marido es la misma cosa. Pero entender eso es lo que el mundo hace que nosotros lo olvidemos, a tal punto que yo misma decidí, yo no me quiero casar. Yo no creo en eso, yo lo único que he tenido a mi alrededor son personas separadas, mis papás, mis tíos. Y entonces me convenció el mundo que eso no podía funcionar, tal cual. Empiezas a entender desde pequeña que tu camino iba a ser diferente al de todos los demás y empezaste como también a prepararte psicológica, no sé si espiritual tanto en ese momento, pero empiezan a ocurrir también cosas más adelante en tu vida y tenemos que hablar del suceso, del accidente, del atentado que viviste, que hace y fue piedra angular para tener un tránsito diferente en tu existencia. Yo creo que más que ser diferente el tránsito, fue el punto de impulsión, de expulsión hacia arriba. Porque, reitero, todas esas circunstancias donde habían las carencias emocionales, las carencias por no tener, pues al ser que una niña más ama que es el papá, eso es así negable, de no tenerlo cerca, de no poder esa construcción de hogar, en fin, aunque tuve pues a mi madre siempre y mi abuelita, que un ser... Que tiene un capítulo aparte en el libro. Sí, ella es el capítulo central de mi vida, sin duda, porque es más, ella fue la que me enseñó a Dios, a su manera. ¿Cómo es que le dices? Bepita. 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 Ella se llamaba, bueno, fue bautizada Sara Orozco, Rendón, pero en la casa le cambiaron a Noemi, entonces ella se llamaba Noemi de Botero. Claro. Sí, le pusieron otro nombre, pero cuando me dijeron a mí, a mi abuelita, y yo empecé desde chiquita a decirle Bepita, y de ahí en adelante todos los nietos le dijimos Bepita. Ahí está, B. No Pepita, no con P, sino con V. Además, no con B larga, sino con V. Con V. Con la chiquita. Bueno, Bepita. Entonces, ese hecho te hace entender un poco, o de una manera traumática, lógicamente, fuerte frente al espejo, la imperfección del ser humano. De una manera muy valiente. Y empiezas a entender y a investigar de qué se trata esa imperfección física, espiritual, esas vulnerabilidades que tenemos los seres humanos, que a veces hay que aceptarlas. Es que hay que aceptarlas y hay que amarlas. Cuando tú amas tu imperfección, tienes toda la posibilidad de superarla. Pero cuando no la amas y cuando la niegas, pues no, ahí ya perdiste el año. Cuando yo, es decir, yo lo hablaba hace unos días que muy querida, nuestra querida amiga y colega Erika Fontalbo me invitó a un encuentro de mujeres para el Heraldo, y yo les decía, mire, yo en esas leyes de inclusión no creo, y no creo por qué, porque yo no creo que uno por una condición sea impuesto dentro de la sociedad. Yo creo que uno se gana los espacios. O sea, yo no entré a la televisión escribiendo un cartel de soy tuerta y entonces recibanme porque yo tengo derechos. No. Yo simplemente afronté mi vida. Vi que tenía una imperfección que me causaba una necesidad de solucionarlo estéticamente. No fui lo suficientemente soberbia a decir, pues aguántense ni véanme así, sin parche. No. Me puse un parche, procuré que fuera lindo. Procuré empezar a trabajar en la mejor versión de mí misma. Y así continúa caminando la vida, lo cual hace que te abran las puertas, pero cuando tú impones las cosas, las puertas se cierran. Es como cuando dicen, vean la película porque es que es colombiana. No, veanla porque es buena la película, porque tiene calidad, porque puede competir de tú a tú con otras películas. Claro. Yo veo, pues no te conozco, quienes que te conocen sabrán mejor de todo, la evolución de tu personalidad, de tus características, porque todos estamos en transformación como lo hemos visto hoy durante todo el programa. Pero eres una mujer fuerte, eres una mujer valerosa. Leía que cuando ocurre el atentado, sales de la clínica, llegas a tu casa a reconocerte nuevamente. Lo hiciste con un amor y con una sabiduría que fue, yo creo que parte fundamental para asumir lo que se venía. Sí, mira, yo realmente, es que creo que no era yo, es que era algo que había dentro de mí, porque es que cuando el doctor Gabriel Jiménez Echeverry, que fue el médico que me recibe a mí en la Santa Fe, en la Fundación Santa Fe, donde además estaré compartiendo la experiencia del libro también con personas. Justamente. Abriendo esos espacios para poder hablar. Gabriel me recibe, después de todos los exámenes y todo, me dicen, Adriana, me dice, Gabriel, perdiste el ojo derecho y vamos a tratar de salvar a la izquierda. Y en ese instante, cuando uno tiene tan solo 23 años, cuando al lugar donde yo entrara, yo tengo que aclarar que nunca en la vida me sentí bonita ni tuve complejo bonita, porque como mi mamá era tan linda, pues yo no tenía complejo de bonita, pues yo sabía que tampoco para esconderme, pero bonita, bonita, no. Y con esa estampa de Don Pepe también, con su traje de luces y con su... Como digo en el libro, lo que demuestra que más y más no da más, más. El caso es que yo en ese momento, de todas formas, pues era una persona que a donde llegara, siempre me decían, ¿qué ojos más lindos tienes? Ay, no me digas, justamente. Era lo primero que la gente me decía. Y que de pronto te dicen, perdiste uno, la ciencia no tiene la posibilidad de ofrecerte volver a ver por ese ojo. Y la reacción mía fue, doctor, no se preocupe porque Dios a través de sus manos, por el izquierdo no se preocupe porque Dios a través de sus manos lo va a salvar. Y por el derecho tampoco, porque para lo que hay que ver en este mundo, con un ojo basta. Y más bien, óperenme rapidito. Yo misma me sorprendo, yo misma me sorprendo de esa reacción. ¿A los 23 años? A los 23 años, en un momento tan crítico. Mi papá se había muerto hace tres meses, mi mamá había estado, hacía seis meses también agonizando. Mi hermano había tenido, digamos, también ese alto en su camino, tener que renunciar a lo que más amaba, que era la Fuerza Aérea Colombiana. Y tuvo un accidente que por una munición le afectó el ojo derecho también. Y le tocó retirarse, cuando era su sueño, desde chiquito, desde niño. Y un año atrás, exactamente en la misma fecha, a mi abuelita, mi bepita le ha dado un infarto. Uy, mucho desesperado. En ese infarto de mi abuelita yo sí que total perdí el norte. Ahí sí yo entré en pánico. Porque el pensar y aceptar que ella se me fuera a ir, eso era algo para mí imposible. Y es allí cuando aparece en mi vida un ser muy importante, sin duda, que me enseña a conocer y a tener a un Jesús vivo. No el que está colgado en la cruz, no el que... No, no, el vivo, el vivo que está al lado, que se vuelve el compinche de uno. Y entonces, por eso, toda la parte de la muerte de mi mamá, de la enfermedad de mi mamá, la muerte de mi papá, incluso desde el momento mismo del accidente de mi hermano y naturalmente mi atentado, fue otra la perspectiva diferente a cuando fue mi abuelita. Bueno, todo esto que estamos hablando es el libro. Nosotros estamos conversando el libro, porque cada cosa que ha dicho Adri es parte de uno de los 59 capítulos corticos, chéveres de leer, muy digeribles que tiene el libro. Todo lo que me había sucedido en mi vida era perfectamente necesario para llegar a ese momento del 25 de noviembre del año 87, porque finalmente todo eso fue lo que creó la verdadera Adriana Slava, la que empiezo a reconocerme yo misma en ella y a empezar un camino que al punto de hoy, puedo decir, me genera una profunda tranquilidad, esperanza, paz y sobre todo alegría. Yo pienso que todos estos hechos, sucesos, momentos que rodearon tu vida, hicieron como el trabajo que hace la presión que tiene el diamante, para después salir y brillar. La fe florece en tu vida y hay unos cambios importantes. Yo creo que de ahí se desata la misión, tu propósito de vida, a través de todo eso. Sí, de algo aparentemente muy negativo, encuentras un camino, encuentras un norte. Seguimos con esta historia maravillosa que cuentas a través de esta autobiografía, testimonios importantes y llegamos a un punto que a mí me sorprende porque la mayoría de entrevistas siempre llegamos a este sector y es la espiritualidad, la fe, que indiscutiblemente todos los seres humanos tenemos que tener fortalecida para lo que se venga en camino, hay que trabajar en ella. Una fe caminada, una fe corobras, porque la fe no se queda en el discurso y en la escritura, sino ir a esos lugares, Adri. Existe un peregrinaje extensísimo por Tierra Santa, por caminos de uno, del otro. Hablemos de esa experiencia y cómo impactó tu corazón. A ver, no, lo lindo es que yo estoy convencida que Dios, primero, ¿dónde está Dios? Está dentro de nosotros. Lo que pasa es que uno en la vida lo ignora y lo ignora y lo ignora y la gente lo ignora y entonces se va hacia otras cosas y él está ahí esperando a ver en qué momento lo dejan ser. Porque cuando la gente dice, es que si Dios existiera no habría hambre. No, Dios existe porque nos da la libertad a los seres humanos de hacer lo que queramos. Eso se llama el libre albedrío. Y seguramente aquellos que destinarían, por ejemplo, los recursos que nosotros pagamos en impuestos para que no haya hambre y se lo roban, es libertad de ese ladrón cogerse la plata. Dios, ¿qué quiere que haga? Dios no déjase nada. Al final del tiempo tendrá que responder. Habrá consecuencias. Consecuencias muy grandes al final del tiempo en su vida y en la vida de sus herederos. Eso es inevitable. Es una ley que no se puede cambiar. No hay más, es una ley de vida. Y no porque Dios castigue, porque Dios es, la imagen perfecta de Dios es que es un papá. Entonces, como papá, Marcelo, tú tienes dos hijos y un hijo le pega al otro. Tú, como papá, no vas y le pegas al que pegó. Tú tratas de corregir lo distinto, pero no le pegas. Claro, es una cadena. Es diferente. De la misma manera, si yo he hecho maldad, Dios no me manda maldad. O sea, Dios me manda mil momentos y personas para que me saquen de esa equivocación. Pero la vida sí manda la maldad. Las cosas en la vida sí es un boomerang. Tú haces mal y se te devuelve por ley de vida. Pero no porque Dios me está en la mano. Entonces, sí, yo creo que la espiritualidad es inherente al ser humano. Es que nosotros no somos una tabla y amando a los animales, no somos unos animales. Somos unos animales distintos porque tenemos alma. Y así nos parezca muy bonito decir que el perrito tiene alma. El perrito no tiene alma. El perrito es una criatura de Dios preciosa para querer y consentir, pero no tiene alma. Los únicos que tenemos alma somos los seres humanos. Y esa alma siempre va a estar ahí, por más de que no creamos en Dios. Y reconectarnos con esa alma y reconectar con quien nos regaló esa alma es lo que te transforma por completo la vida. Y que en momentos tan complejos como los que estamos viviendo en el mundo y en nuestra patria, el tener esa comunicación cercana es la que te hace ver con otros ojos la vida que son mucho más esperanzadores, porque de eso es de lo que se trata. Tú habías venido trabajando tu catolicismo de una manera muy fresca, tranquila, como muchos seres humanos lo hacemos. Pero eso se vino fortaleciendo también a través del perdón que tuviste que trabajar. Cuando te preguntaban, ¿y usted odia a la persona que le hizo esto? ¿Usted ha podido superar esto? ¿Tú ya tenías un trabajo adentro tuyo, hecho que te llevaba a entender la situación y superarla de una manera especial? Mira, Sandrita, el perdón es algo que uno otorga a los demás, no porque se lo merezcan, sino porque uno lo necesita. Pero avanzando un poco más después de esta premisa, porque si yo no perdono en mi vida, la intranquilidad y el resentimiento va a acabar con mi vida, lo va a destruir. Uno no puede cargar con esas cosas, porque es que ahí sí de verdad es la victoria de aquel que te quiso hacer daño, porque te acabó, o sea, sucedió una situación que te causó daño, dolor. Si tú no perdonas esa situación, vas a cargar con ese lastre por el resto de tu vida. Y ya no fue un momento difícil, sino que te va a haber acabado la vida. Entonces eso es lo que uno no puede hacer. Uno definitivamente está, sea la situación que sea, tiene que perdonar. Pero ¿cómo perdonar? Y la manera sin duda que hoy lo puedo decir más grande es que yo a Dios le dije, mira, yo si soy consciente que las cosas equivocadas que yo he hecho en mi vida, con las cuales yo me he hecho daño y le he hecho daño a los demás, que nosotros en la religión católica llamamos pecado, todas, pecado, todo lo que hace daño, y tú me lo perdonas, ¿cómo no hago yo lo mismo con los demás? Si yo entiendo por qué hice daño, yo hice daño porque tenía rabia, yo hice daño porque me quitaron, yo hice daño por A, B, C o D, porque esa misma humanidad que me llevó a mí a hacer daño, no puedo verla en el otro que lo llevó a hacerme daño a mí. Y por lo tanto, la única solución es perdonar. Está escrito, no juzguen porque serán juzgados, perdonen y serán perdonados, es una cosa de ida y vuelta. Es simple. Hay personas en este camino del libro, de la vida, de este camino de lo que está pasando con Adriana hoy en día, que si bien a lo mejor no piensan igual que Adri, han sido acompañantes fundamentales en este proceso y aparecen en este momento. Mira. Hola, mi Adri. Bueno, me leí el libro y me fascinó. Qué cosa tan linda. Cada día me siento más orgulloso de ti, del testimonio que has dado, de tu vida, de tu alegría, de lo buena amiga que eres. Te quiero, te quiero mucho y le doy gracias a Dios por tu vida, por tu historia, por tu valentía, por todo. Un besito. Chao, te quiero. ¡Qué bello! ¿Quién es este hombre que tiene un capítulo especial en el libro? Ay, es Felipe Gómez. Felipe, yo lo conocí siendo un churrito, jovencitico, rockero, que empezaba a invitar a los amiguitos a rezar el rosario y todo por la historia que está ahí en el libro. Y desde hace, pues, muchísimos años nos conocemos. Es un hombre que a través, además, es sin duda el mejor cantante y compositor católico que hay en nuestra patria. ¡Ah, mira! Es impresionante. Es un hombre al que su música enamoró a Juan Pablo II y a la madre Teresa de Calcuta. Nada más. Pues, no más, a dos santos, o sea. Normalito. Sí, 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 no, es un compositor, pues, cualquiera, sí, claro. Y cuando no existían redes y cuando no había manera de nada, la música, él es un enamorado del cielo porque el cielo lo enamoró. Porque la Virgen María tuvo comunicación con él y tiene constantemente, y a lo largo de su vida, pues, ha sido un referente. A mí no se me ha parecido nunca la Virgen. Yo digo cosas tan simples como esto. Cuando la Virgen María pasa, deja un olor a rosas. Yo tengo la nariz tapada. Ella cae escarcha, que son manifestaciones reales. Es que lo he visto. Pues, los demás terminan como para el carnaval de Barranquilla. A mí no me cae ni una sola escarcha. Nada. La gente ve a la Virgen, y yo no sé si es que uno la ve con el ojo derecho, pero yo no la he visto. Nada de eso me pasa a mí. Pero la siento. Pero sé que existe. Y también reconozco esas manifestaciones de amor de ella. ¿Por qué? Porque es que ella es la mamá de todos. Y de cada uno. O sea, no es mamá, mamá, nada. Es la mamá de Marcelo. Es la mamá de Mónica. Es la mamá de Sandra. Es la mamá de Adriana. De Julio, de Pedro, de Pablo y de ti. La interceptora. Pero más allá que eso, es que es mamá. Y fue mamá porque Cristo mismo lo dejó. Es que eso no fue que se lo inventó algún papa. No, es que Jesucristo en la cruz dijo, madre, he ahí a tu hijo. Y mostró a Juan que era la humanidad. Y a la humanidad que era Juan le dijo, he ahí a tu madre. Y el discípulo la llevó consigo. La llevó consigo es lo que tenemos que hacer todo cristiano. Que crea en las palabras de Jesucristo. Porque fueron las palabras últimas que él dijo en la cruz. Ahí les dejo a mi mamá. Entonces, cuando uno descubre esa maternidad de la Virgen María. Es extraordinaria. Y Felipe lo ha transmitido a lo largo de toda su vida. Y le tengo un cariño inmenso. Y es un ser absolutamente amoroso, admirable. Claro que ayer fue muy lindo porque me mandó un... Yo cuento intimidades, Felipe. Sí, sí. Me mandó un like. Mostrándome que habían, yo no sé cuántos miles de likes cuando él presenta lo del libro. Y entonces lo llamé y no me contestó. Después le mandé un mensaje. Le dije, pero tú ¿por qué solo me quieres en público? ¿Y en privado? Sí, no. Felipe es un ser muy bello. Lo llevo en mi alma. Además, ya es abuelito. Bueno, un abuelo muy joven. Súper joven. Tiene un hogar bello y María Angélica. Y pasó un tiempo ahora en pandemia muy difícil. Y fue un punto para mi fe muy fuerte. Porque dos grandes amigos y mi director espiritual por muchos años tuvieron que enfrentar dificultades de salud muy grandes. Y ahí es donde uno ve si la fe es una fe fortalecida. Dios mío. Pruebas que se presentan en el camino, pruebas que se superan y eso es un trabajo constante. Que esas pruebas se presentan. Lo importante es cómo las asumimos desde la muerte de alguien. Si las asumimos con paz. Si yo soy capaz de suceda lo que suceda, recibirlo con paz es porque de verdad tengo fe. Y Dios me está dando esa paz. Dolor, tristeza, algo de angustia. Todo eso es normal y natural en el ser humano. Pero la paz con que uno afronta eso es la presencia de Dios en la vida de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Y Jesús dice en la palabra, dice, en el mundo tendrán aflicciones, nos advierte Jesús. No nos dice que esto va a ser fácil. No, no, no. Pero nos dice después algo que nos da un alivio. ¿Saben qué? Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Así que bueno, si es un tema religioso, es un tema muy respetuoso. Pero está bien, pero está bien. Pero estamos hablándolo aquí en confianza. ¿Qué extrañas de la televisión? ¿Cómo fue ese paso por la tele, que es un capítulo del libro que fue corto pero contundente, que dejaste huella como presentadora? ¿Me entrevistaste a mí cuando yo estaba arrancando? Lo estamos recordando ahora. Sí, recordando que de verdad que de ese primer set donde yo estuve en Magazine 730, tengo tres flashes de personas que entrevistaba al final del programa, donde decía, además despedía algo como, él es Marcelo Cezán, soy Adriana Eslava y es del Magazine 730. Y así se ha ido el programa. Ese era el sello. Sí, era así. Por eso además el libro se llama Soy Adriana Eslava, porque finalmente me conocieron así y porque siempre he sido soy. No yo soy o yo me llamo, sino que soy. Esta es la que yo soy. ¿Te extrañas algo, Adri? ¿Viniste aquí, viste los camarógrafos, viste las luces y dijiste, este fue un ambiente en un momento de mi vida? Claro, es muy lindo. Lo disfruto, lo valoro. Los seres más cercanos de alguna manera que hoy en día tengo son mis compañeros de Magazine 730, perdón, de Quorum, programa que hice después con la dirección de Ritoré, un grupo de, éramos casi, bueno, eso fue hace 25 años cuando por primera vez hicimos Cámara y Senado juntos y le explicamos al país en una de las crisis políticas más grandes el valor del Congreso de la República. Porque es que la gente del común se queda únicamente en que horror los congresistas, pero no entienden ni para qué sirven. Entonces, por eso eligen el primero que se les pasa por delante y no investigan. Y son ellos los que definen qué va a pasar con nuestro país. Entonces, por eso había que conocerlos. Y fue un programa muy exitoso a nivel de lo que se buscaba, que era tener un poco de cultura política real, cultura cívica en nuestro país. Oscar Ritoré. Oscar Ritoré. A Ritoquieta Pimentel. Sí. A Susana Líbano. Sí. Carmelo Castilla. Carmelo. Esos eran los primeros reporteros de noticias, que uno, esos nombres, porque todos tenían uno. ¿Y qué tal mi querido Antonio José Caballero? Antonio José Caballero. Desde no sé qué, informó Oscar Ritoré. Sí, claro. Que no se quedaba con ese nombre toda la vida. Si hoy tuvieras la oportunidad de tener un programa, ¿qué te gustaría transmitir a través de él? Ah, bueno, sí. Esperanza. Sin duda sería un programa donde se pudiesen contar historias de vida que hace entender que la vida de uno, primero, no es única y exclusiva, y que existe la esperanza, historias de vida, que finalmente yo siempre dije yo, cuando yo salí de televisión y antes de que Ritoré me llamara, a mí me decían, ¿qué le gustaría a usted hacer? Y yo decía, hacer algo que aporte al país. Ok. Y se dio, que fue quórum. O sea, estar en televisión por estar, para que me vean y para ser famosa, nunca en mi vida fue mi intención. Entonces, pues hoy en día si me lo preguntas, sí, me encantaría algo así donde yo pueda, hacer conocer historias de vida que llenen de esperanza en un tiempo de desesperanza como el que estamos viviendo. Me faltó uno de entretenimiento, ¿se acuerdan? ¿Quién? Rodrigo Beltrán. Ay, Rodrigo y Valeria, pero claro, no, es que amigos son muchos. Rodrigo y Valeria. Pero tienes el casting en la cabeza. ¡Clarito! No, pero absoluto, es que va a ser un tiempo fantástico. ¡Fantástico! ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cómo nos conectamos con él? ¿Cómo hacemos para tenerlo en la mano? Es que son las cosas increíbles, porque yo no busqué el libro y pues el cielo me regaló que fuera tal vez la editorial más importante de habla hispana en el mundo. Penguin Random House, que quiere decir la del pingüino. Yo me declaro bautizadora de la editorial. Penguin no entiende nadie qué es eso. La del pingüino, pingüino. Pingüino se llama la editorial, que es una gran casa editorial que tiene muchas marcas, entonces, pero cuando van a la feria del libro y a eso, ven un pingüinito y esa es. Y va a estar, pues el próximo sábado, estar en la feria del libro para firmar libros y para hacer la presentación y ese diálogo, porque la gente dice, ¿cuándo va a ser el lanzamiento? Y yo digo, ojalá nunca, porque es que si yo lanzo un libro, te puedo descalabrar, o que pierdas un ojo y de eso no se trata. ¡Este reno! Es la presentación del libro. ¡La presentación! La presentación del libro. El 29 en la feria del libro a las 4 de la tarde. Perfecto. Con una... Y mi presentador de este libro es Juan Lozano. ¡Ah! ¡Hombre de esta casa! Total, total. Y precisamente lo que decía, en los recuerdos de Magazine 730, tengo muy claro tres imágenes. Cuando entraste tú por la puerta, cuando te presenté a ti, cuando presenté a Juan Lozano y cuando presenté a Cecilia López. No sé, desde ahí no la veo más, pero no sé por qué, pero tengo esas tres imágenes muy grabadas. Pero en nuestra actual ministra de Agricultura, Cecilia López, nada más y nada menos. Por algo calaron en tu vida, güey, ¿no? Bueno, es que recuerdo que ella estaba haciendo un papel verdaderamente trascendente en el Seguro Social, que era ese caos espantoso al que nos quieren devolver. Con su estilo único, Adri. Un mensaje final para los televidentes de la familia Bravísimo, un mensaje de esperanza, lo que te nazca del corazón. Ahí están las cámaras para que este público que esté de pronto, con alguna desesperanza, con algún dolor, pueda empezar a sanar ese corazón. Pues a ver, yo de verdad, con mucho amor entrego esto, que es como si fuese mi hijo. Porque es una historia de vida que tiene muchos desaciertos y muchos aciertos, pero que finalmente me ha permitido llegar a un punto en mi vida en el cual esa sonrisa de la portada, portada que por demás, esa foto creo que dice todo porque retrató el alma y obviamente no podía ser hecha por nadie distinto que mi sobrino, Juan Sebastián Eslava. Él me dijo un día, la historia es muy bella, Marce, él me dijo, yo quiero, dame la oportunidad, tía, él es comunicador visual y me dijo, dame la oportunidad, tía, de que yo haga la fotografía. Y realmente tenía que haberla hecho a él, porque él sacó a su tía, la que conoce de toda su vida, la sacó ahí, que esa soy yo, que además ese es el privilegio de no tener un montaje o no tener una súper arreglada, sino que esa es con la que me van a encontrar en la calle haciendo mercado. Para que no me pase lo que decía mi primo Juan, Pablo, que era, que Juan Pablo es mi primo hermano que amo como otro hermano y Juan Pablo vivía conmigo y me decía, cuando yo le decía, vamos a ir a hacer una vuelta, y me decía, ah, no, Nana, porque me dicen Nana en la familia, ah, no, Nana, arréglese porque yo estoy cansado de oír que la gente diga, uy, pero cómo engaña la televisión. Para que no engañe, por eso tenía que estar con el pelo cogido como usualmente soy. Entonces, poder llegar en ese momento de mi vida a entregar esa historia, creo que conocemos muchas historias de personas que han tenido que afrontar situaciones complejas y han pasado dos o tres años y brillan por ese ejemplo de fortaleza. Esta es una historia que les garantiza que después de 35 años no hay mentiras, no hay fallos, no hay caídas. O sea, no es que yo creí que esto podía ser así, pero ya después no fue. Es que son, es una historia reprobada. O sea, requeteprobada, no reprobada. Recontraprobada. Recontraprobada. Para poder, sin duda, entregar este testimonio que espero, que tengo la certeza que si pones el corazón al leerlo y le pides a ese ser superior que sabes que existe, que algunos llamaremos Dios, otros simplemente ser superior, que te guíe en este recorrido, yo creo que vas a encontrar cosas bonitas. Porque además no es la historia privilegiada de Adriana Eslava, es la historia de muchos que tal vez no tienen la posibilidad de escribir, pero que son exactamente igual. Pues Adriana, tú nos regalas tu historia, nos regalas tu libro y nosotros te regalamos nuestro más grande, bravísimo. ¡Bravísimo! Pero no viene solo, viene con cosillo. Viene con con hijita rosada, nueva imagen. Uy, esa con hijita me parece fascinante. Y el bravísimo gigante para Adriana Eslava. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!